¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Laura Zapata sorprendió a todos sus seguidores en Instagram después de que se hizo un tremendo cambio de look. La actriz de 63 años está luciendo un cabello largo y precioso, el cual muchos usuarios mencionan que hasta le quitó varios años de edad. Y es que ya con maquillaje y las extensiones, muchísimos usuarios empezaron a elogiarla diciéndole que se veía guapísima, súper joven y preciosa. Y es que la hermana de Talia es bastante activa en sus redes sociales, por lo cual todo el mundo estamos como bien al pendiente de los cambios físicos que tiene. Y es que la actriz ha pasado casi toda su vida con una melena pues medianita y castaña, por lo cual con las extensiones, con un balayage de café a rubio, está completamente igualita a Araceli Arámbula. Ok, ok, ya, si la ves a detalle sí dices ok, sí es Laura Zapata, pero si pasas así rápido las historias y de repente ves la foto dices Araceli Arámbula. Inclusive varios usuarios mencionaron que tenía un parecido bastante grande con Talia, esa hermana con la cual no se lleva tan bien. Es más, hasta le dijeron que se veía más joven que el intérprete de amor a la mexicana. Sea como sea, ya sea Talia, Araceli Arámbula o quien quieras, la verdad es que Laura Zapata se quitó muchísimos años de encima. Y no sé, probablemente este cambio sea porque la vayamos a ver muy pronto en algún proyecto. Híjole, la verdad es que yo no puedo dejar de ver las fotografías. Y es que de verdad, hay una fotografía de Araceli Arámbula que de plano si la pones, la de Araceli y la de Laura, híjole, parecen hermanas. Es más, como Laura pues obviamente es más grande que Araceli, podemos poner que es como la versión un poquito más grandecita que Araceli. Es como si pasaran unos cuantos 5 o 6 añitos y así se ve. Esto lo digo por si algún productor de alguna telenovela quiera hacer algún cameo acerca de que cómo se vería Araceli Arámbula en un futuro, ya saben. Pero obviamente no todo es miel sobre acuelas. Y ya sabemos que Laura Zapata y Niurka siempre han sido pues esas manitas que chocan. Y es que la verdad ellas dos no se pueden ver ni en pintura. Y es que ahora las dos se enfrascaron con dimes y diretes a su llegada al Aeropuerto Internacional de México. Niurka Marcos fue la primera en llegar al AICM. En ese momento obviamente iba a ser captada por las cámaras del programa El Gordo y la Flaca. En ese momento ellos le preguntaron acerca de que si todavía quería posar desnuda para una revista. A lo que ella contestó que si le dan dinero, pues ella va a enseñar el... Todo. De hecho ella hizo referencia a que aunque tenga 85 o 105, ella va a ser longeva y pues... Enseñará todo. Después de que la ex de Juan Osorio hiciera esta tremenda declaración, el mismo programa vio llegando a la hermana de Thalía. En ese momento se le acercaron. Y de hecho le preguntaron que si en algún momento a ella se le había ofrecido posar desnuda para alguna revista o para algo. Ella mencionó que sí, pero que ella había negado todas las propuestas. Ella mencionó que las fotos más sexys que tenía era que estaba como envuelta en un tipo de tela. Y que de hecho las iba a subir a redes sociales para que las viéramos. Pero que desnudarse como tal no tenía la necesidad. Y mencionó que se encueren las que deban de encuerarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Laura Zapata? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.